...fiel a su cita a la Asociación Cultural La Diezma de Grisel... ...última a los preparativos de sus jornadas culturales de verano... ...que animarán el pueblo todo el mes de agosto... ...este 2008 alcanzan la decimosexta edición... ...en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad... ...convertidas en todo un clásico del verano... ...el 3 de agosto realizarán una excursión por tierras de la vecina Soria... ...el sábado 9 disfrutarán de una sesión de cine de verano... ...del 4 al 22 de agosto organizarán unos talleres medioambientales... ...que completarán con la campaña Aragón Limpio el día 18... ...esa semana también habrá talleres para adultos... ...teatro el viernes 15, hinchables en la piscina el sábado 16... ...y animación de calle el 23 de agosto... ...el día de la asociación tendrá lugar la clásica comida de hermandad... ...seguida de sorteo de regalos y de la entrega de premios... ...del décimo concurso de relato corto memorias y cuentos del Moncayo... ...la participación este año es muy importante... ...con medio centenar de obras presentadas... ...el objetivo es llenar de actividades los fines de semana de agosto... ...para el disfrute de los habitantes de Grisel... ...los que viven todo el año y los que pasan en él únicamente el verano... ...la diezma inició estas jornadas culturales en septiembre de 1992... ...cuando se constituyó la asociación... ...y desde entonces de manera ininterrumpida... ...viene desarrollando este tipo de actividades... ...es por tanto de las primeras asociaciones de la comarca... ...que apostó por las jornadas culturales de verano... ...la actividad más novedosa y destacada de la programación de este año... ...tendrá lugar el viernes 1 de agosto... ...con motivo del Día de Tarazona y el Moncayo en el pabellón de Aragón... ...la asociación representará el paloteado de Grisel en la Expo de Zaragoza... ...repetirán la experiencia el día 12 de agosto en el pabellón de la provincia... ...dentro de la jornada dedicada a los pueblos de la Ribera del Queiles... ...además después del verano verá la luz un libro dedicado al danse de Grisel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!